Hola, bienvenidos a otro video, aquí siempre al tanto, hoy andamos contentos, miren como que está creciendo el grupo Hoy nos acompaña, manada bendición de Dios Así es amigos, pues aquí estamos, pues acompañando a Sandrita en este caso Pues como podrán ver ustedes, vea, estamos unidos los canales para apoyar a las personas, gracias a Dios Bueno, antemano le doy gracias a Dios, vea, por ese corazón tan bello de esa suscriptora de Sandrita que tiene en su canal Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, porque la verdad es que es una familia muy pobre A quien venimos a visitar, que no tiene recursos para operar, hacer esas operaciones, va Bueno, gracias a ustedes, pues se va a lograr eso, gracias a Dios, pues la señora nos sabe, es una sorpresa Así es Y pues yo estoy contenta también, verdad, porque yo le dije a don José ayer, ahí me acompaña, le dije yo Y ahí yo le pido, es como que se me fue la chamarra Yo le dije a la media y media, y cuando ya estaba bien dormida Vaya que sentí cuando él estaba hablando y me levanté rápido, le dije, espérame tantito, me voy a bañar Le dije, vaya que nos esperó Dos horas más tarde Y pues igual Flor no había podido retirar, verdad, la ayuda, pero ya ella me hizo el favor y pues nos venimos, por eso es que no habíamos venido Y pues estamos contentos porque gracias a Dios, verdad, están apoyando a los gemelitos y vamos a darle la sorpresa a la muchacha Y pues aquí estamos felices Sí, yo ando bien contenta también Sí 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 Sí, porque lo necesitan bastante y imagínense, ay, qué gran bendición La verdad es que yo sí me siento muy feliz porque sí se va a poder realizar, verdad Sí, la verdad que sí Dice que ella como le ha pedido a Dios, dice por los niños y les ha costado y dice que ella nunca se esperó y nunca se imaginó que de esta manera iban a apoyar a los niños O sea, ella no los... Sí, pues, sí, pues la verdad el caso fue así, verdad, que... ¿Usted lo descubrió? Ah, no, que me dijo una persona que los conoce a nosotros, que veían en los gemelitos, entonces nosotros venimos a buscar, venimos a grabar, vean, y subimos los videos, pero como el canal de nosotros, ustedes sabrán, es pequeño Sí Comienza a alzar bolido, entonces yo dije, bueno, le voy a decir a mis amigos, a la voz, a Sandrita, tal vez ellos tienen unos suscriptores que pueden ayudar mejor, pues, y de eso se trata, amigos, ser unidos Sí, la unidad, hace la fuerza, y pues siempre invitándolos ahí también que se suscriban a nuestro canal, Maná Bendición de Dios, acuérdense que entre más se suscriben, pues, más fuerza da al canal y más ganas dan de seguir adelante Sí Así es que esta linda familia, pues, también nos apoya a nosotros y nosotros a ellos, muchísimas gracias, pues, aquí les digo, nosotros somos unas personas muy unidos, va Sí, ahí pueden ir a ver el canal de Don José, aparece como Maná Bendición de Dios, yo he compartido en la comunidad, ahí los pueden encontrar por si no lo hayan con las letras, ahí solo lo ven en mi canal en la comunidad y pues ahí solo presionan el video y ahí les aparece, pero sí, por ejemplo, Don José ha grabado bastantes casos que sí necesitan apoyo Primero Dios, ¿verdad? Ustedes puedan ver y compartir también el canal para que puedan conocerlo más y más personas se puedan suscribir Sí, porque gracias a Don José, este, primero porque él fue el que grabó a los gemelitos y él me dijo, Sandrita, a mí se no han apoyado los niños, pero si usted, este, puede irlos a grabar, tal vez en su canal los ayudan porque a mí me da lástima, ¿ves? Están bien delicaditos, me dice, y son bien pobrecitos y no tienen el apoyo de nadie y vaya, le dije yo, eso lo voy a enseñar y él los vino, los trajo primero a Andrea y a Iván Sí, sí, así es, la primera vez y vinieron a hacer el primer video, de ahí el segundo que vino con Andrea, solo Andrea, ¿no? Sí, sí, y ya el tercero cuando venimos nosotros también, ¿verdad? Que yo quería venir a conocerlos Ya con esta segunda vez que vengo yo, así es, está bien lindo los niños, sí, está bien chulo Pues lo más, lo más impactante es que la muchacha no sabe, va, ella no sabe, es una sorpresa que se le va a dar Y la verdad que ella estaba muy afligida, ya no había más que hacer porque el nene, como ustedes vieron, ya la hernia la tiene así, grandota, pero como eso no se puede mostrar en video, no lo mostramos Claro que cabalos tienen los testículos, entonces pues, gracias a Dios, les vuelvo a repetir a esas lindas personas, no sé a la Celi que tiene unas palabras Sí, porque aquí todos tenemos Sí, ahí, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente que Dios es el que toca el corazón, ¿verdad? Porque la verdad que los niños sí necesitan operación y como también ellos no tienen las facilidades como operar a los niños, ustedes sabrán, ¿verdad? Que en el hospital cuesta para que hagan una operación, lleva su tiempo Entonces, gracias a esa linda persona que colaboró, pues, para las operaciones, ¿verdad? Para las dos operaciones, porque son de los dos Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, ¿verdad? Que Dios les multiplique todo lo que ella está haciendo Por ayudar a los gemelitos que son unos angelitos, ¿verdad? Y gracias a ustedes también, que por medio de ustedes, pues, se va a hacer posible la operación, ¿verdad? Porque por medio de nosotros, por parte del canal de nosotros, pues, no intentamos, pero no se pudo, ¿verdad? Pero gracias a ustedes, que ustedes andan también con ese gran corazón, también viendo la necesidad de la familia, ¿verdad? Gracias a Sandra, por ese corazón que ella tiene también, porque ella le dijo a mi esposo Y ella, pues, dijo, vaya, está bien, siempre, ¿verdad? Ahí está, siempre ella Gracias Sí, sí, como la verdad, siempre unidos, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, la unión hacia la fuerza Y por ahí tengo unos casos también que son bien delicados Yo quisiera, ¿verdad? Con todo el corazón ayudarle Pero como les vuelvo a repetir, mi canal es muy pequeño todavía Pero en el nombre de Dios va a crecer Pero sí, allí siempre unidos con Sandrita Yo le voy a decir también a ella también a favor de grabarlo Porque como les digo, que son unos casos bien delicados Sí, es cierto Así es, amigo No, igual usted también, ¿verdad? Primero Dios, en este proceso, ahí hace un sub-video Para que también, este, usted comparta con las personas Pues, para que vean de que sí, pues, hubo respuesta Correcto Porque realmente, como le decimos, estamos ahorita unidos Y también, yo quiero que usted haga este video Para que también quede eso guardado Para que vea de que sí se realizó la operación Primero Dios Ok, muchísimas gracias Así que, tiene mi autorización Bueno, pues entonces, pasamos adelante Ah, pero también las chicas, Ashley y Stephanie Ellas no han dicho nada Vaya Ashley No, pues, yo ahorita no conozco el caso y quiero ir a verlo Estoy muy ansiosa No, está bien Porque todo lo que, es primera vez que yo vengo Sí Ah, sí, sí Entonces no se olviden de este caso Pero, qué lindo de esa persona que estoy dando Son dos personas Ah, son dos Dos lindas suscriptoras que están apoyando Sí Ah, entonces, bendiciones Sí Sí Nadie, Stephanie Sí Sí, pues, la verdad Yo no conozco ni el caso, ni a los niños Y la verdad que sí me gustaría conocerlos Y ver la situación que están Gracias a las suscriptoras que mandaron la ayuda Les deseo muchas bendiciones, la verdad Y pues, ahorita vamos a ir a conocer a los niños Y veremos qué es lo que pasa Por acá también unas palabras de Andrea Samayor Bueno, pues, por ahí muchísimas gracias, verdad A esas bellas suscriptoras Que gracias a ellas, pues, va a ser posible Y llevar a cabo, verdad Esta operación de los gemelitos Que Dios me la bendiga grandemente Y que Dios derrame muchas bendiciones para ustedes Y para su familia Vamos a entrar entonces A ver si están los gemelitos por ahí Para darles esta gran sorpresa a sus padres Es decir, de que se eche romero En el pelo Yo esto me estoy echando ahorita Pero como empiezo A mí, la prima de Iván me dijo Yo, este Bueno, yo no Él me coseó el romero Vaya, hombre Vaya que lo dijo Ajá, mi amor Aquí presenta tan linda Todo lo amo Sí, él me coseó el romero Y ahí tengo Y no sé, me vea como huele rico Y todos los días Me echo y me lo dejo ahí Y vea que pocos de pelo Se me caen Y no me crecen Y entonces el padre Me está echando el romero Para que se deje caer Y me crece Y me crece Bueno, pues vamos a entrar acá A la casa de los padres De los gemelitos Por ahí Nos vemos en el próximo No se lo pierdan Ahí es ¡Adiós! 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 ¡Gracias!